Un estilo totalmente juvenil ¡Floriza Producciones! Gaganani camino peligroso Déjame pasar a mi linda tierra Quiero llevarme a mi huacachín Sin que sepa su padre y su madre Gaganani camino peligroso Déjame pasar a mi linda tierra Quiero llevarme a mi huacachín Sin que sepa su padre y su madre ¡Corazoncito enamorado! Esta linda canción Lo hice para ti Mi lindo huacachino ¡Vamos, vamos Susi! Si quieres y amas con el corazón ¡Lucha! ¡Lucha por ese amor! Amari wamra Amari wamra Uyjakujangiru Waka chinani papuriko Uganzita Sikushu amra Uyjakujangiru Palawu da jaiki Palawu da jaiki Uyakujangiru Palawu da jaiki Uyakujangiru Guagallara purinkiman Uyakujangiru Uyakujangiru Niquru niquru ta Guagallara purinkiman Uyakujangiru Uyakujangiru Recuerdos lindos Recuerdos lindos En Pocabamba Si o no Andrés Flores Pásame ese chingirito Panu sanu Una vueltecita mas Para la tierra linda de Huacachi Con mucho cariño Así bailamos Así bailamos Uyakujangiru Uyakujangiru Gregorio Trujillo Así se baila Así se baila En nuestra tierra linda de Hayash Dale duro, dale duro ¡Otrita mas! Con Lucy Espinosa Así se goza ¡Claro! Por algo es la increíble de Ancash ¡Bueno! Vamos a ver, vamos a ver ¿Y dónde están las chicas enamoradas? ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! ¡Pero que sea puro y sincero! ¡Así como era sucia Espinosa! ¡Es otra cosa!